Un saludo. Un saludo en el nombre de El Señor. A petición popular, así es porque llevan tiempo, ¿cuándo, cuándo, cuándo van a volver a tener a Fran Moreira? Bueno, pues, este es el día que hizo el Señor y el día que tenemos aquí nuevamente a Fran Moreira. Fran, bienvenido nuevamente a esta tu casa, Nuestra Fe en Viva. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Así que, ¿qué les parece? Vamos a hablar de temas muy, muy interesantes con mi querido Fran, que es difícil sacarlo de su trabajo, ¿eh? Porque el hombre es como Pablo, él se gana con el sudor de su frente, el sustento. De eso vamos a hablar más adelante. Pero primero que nada, ponernos en manos del Señor. Y saben que hace tiempo que traigo una campaña de hacer una oración que todos ustedes conocen, para que así no me digan, ay, Pepe, hiciste una oración que yo no me sabía y mándamela. No, esta, el Señor nos la enseñó. Y es una oración que es preciosa. En principio tenemos alabanza al Señor, después nuestras peticiones. Ya la sabe cuál es el Padre nuestro, ¿verdad? Así que vamos a orarla todos juntos. Cierre sus ojos si quiere, excepto si está manejando, por favor. Ahí si no, me cierre los ojos. Pero si no, vamos a hacer esta oración como Jesús nos la enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Se fijó lo que oró? Cuidado, porque la segunda parte tiene un boomerang. Cuando decimos, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. ¡Uf! Qué bueno que yo creo, Frank, cuando llegamos a esa parte, Dios hace así. Dice, no te oí muy bien. Porque si Dios nos tuviera que perdonar, mi querido Frank, como nosotros no perdonamos, estaríamos en aprietos. ¿No crees? Yo voy un poquito más lejos. Yo digo que es la oración de los mentirosos. ¿De los mentirosos? Sí, porque no perdonamos a nadie, decimos. Bueno, después de tantos años, aquí tenemos nuevamente a mi querido Frank Morela. Y Frank, pues hay varios puntos que me gustaría que compartiéramos. Por si ustedes no lo saben, Frank es la persona que desde hace 12 años, contesta todas sus preguntas. No, 14. 14, ya te estaba yo quitando dos años. No, porque me dicen en 98. 98 y 2000, decimos... 12. Qué bien, tienes una computadora en esa cabeza. No me acuerdo porque la Madre Angélica quería que le hiciera como preparación a jubileo. Tuvo esta idea de empezar a contestar apologética en español. Ajá. Entonces fue en preparación a jubileo. Me acuerdo que fue el año del hijo. Exacto. Que fue en el 98, por eso es que me acuerdo. Bueno, pero apunta, ¿por qué el hijo? Porque mucha gente no sabe que tres años antes del jubileo celebramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que, ¿te tocó en el año del hijo? Ahí fue cuando comencé a contestar las preguntas. Bueno, este es el señor que muchas veces dicen, ¿quién es ese gordito que sale en EWTL? Y tú sabes que no es el gordo. No, no, aquí hago constancia de que no es gordito. Lo que pasa es que en la televisión todos nos vemos un poco más ensanchados. Y también dicen, ¿quién es ese señor malhumorado que trabaja en EWTL? Tú sabes que yo no tengo malhumor. Lo que pasa es que, para que ustedes sepan, Frank recibe un promedio de cuántas peticiones diarias de... 60, 70 y menos. Diarios. Diarios. Con preguntas de ustedes, porque todas las preguntas que ustedes nos hacen de apologética van directamente a nuestro querido Frank Morera y él pasa horas cada día contestándoles a ustedes. La noche, porque yo trabajo por el día y contesto por la noche. Entonces eres como los búhos, duermes un par de horas al día. No, tú dices de las 8 o hasta las 11 o 12 de la noche o más contestando preguntas. Así que tenemos que darle gracias a Dios por ti, Frank, porque yo sé que has ayudado a miles de personas aclarando cuestiones de fe. No, el problema, Pepe, es que mucha gente piensa que yo estoy malhumorado, pero el problema es que yo no tengo tiempo para ponerme a hablar, porque yo voy directo a lo que me están preguntando, y como los e-mails no tienen, no expresan sensaciones, el e-mail. Claro. Yo puedo estar haciendo un chiste y la gente piensa que estoy peleando, y entonces a veces digo, el chiste me salió mal. Pero la gente piensa, y no era un malhumor, es que yo no tengo tiempo para ponerme a florear. Te voy a dar un consejo, porque en tu respuesta no le pones una carita de esa smile. Es que no tengo mi computadora, el sistema no tiene de WTN, es buena idea esa. Así que ya saben, este es nuestro querido Frank, que tiene muy buen humor, no es gordo, y tiene muy buen sentido del humor. Ya lo conocen, si usted no lo conocía, pues ya tuvo la fortuna de conocer hoy a nuestro querido Frank. Y tiene un trabajo muy importante para nosotros en WTN, porque tenemos que aclarar todo lo que puedan ser dudas, sobre todo en cuanto a la fe. Y yo sé que todos en algún momento podemos oír algo, o leer algo, o en fin, venirnos a alguna idea que decimos será o no, haga usted la pregunta. Vamos a dar más adelante nuevamente la dirección, porque te van a querer mucho más, mi querido Frank, pero así que vas a tener que ampliar tu horario de respuestas. Bien, ustedes saben que estamos en un tiempo muy especial dentro de la iglesia. Lo hemos estado repitiendo infinidad de veces en estas últimas semanas. Estamos ya embarcados hacia el año de la fe. Pero no es que vamos hacia algo que va a suceder allá en octubre, cuando el Santo Padre abra solemnemente este año de la fe, que va a ir de octubre de 2012 hasta noviembre, Solemnidad de Cristo Rey de 2013. Si usted está en sintonía con la iglesia, que espero que lo está, sabe que el Santo Padre nos dio en el mes de octubre pasado una carta, motu proprio, que se llama Porta Fidei. ¿Habla usted latín? Yo tampoco. Quiere decir la puerta de la fe. La puerta de la fe. Frank, mi primera pregunta. Si tenemos en la iglesia católica billones de bautizados, gente que profesa la fe, yo no creo que necesitamos un año de la fe, Frank. Todo el mundo tiene fe. ¿Por qué te ríes? No, porque todo el mundo tiene fe, pero la pregunta es en quién tenemos puesta la fe. Ajá. Ese es el gran problema. Porque hasta el lateo tiene fe. Bueno, y los demonios, dice San Pablo, creen y tiemblan. O sea que entonces... Pero el lateísmo es una forma de fe. Ah, yo creo que no creo en nadie. Profesa la fe de que Dios no existe. Pero hay que ver entonces, cuando se habla de la fe, en quién tú tienes puesta... Como dice Josué, va a decir el libro de Josué, yo no sé a quién ustedes van a seguir, pero yo en mi casa seguimos al Señor. Ajá. ¿A quién tú sigues? ¿En quién tú tienes puesta la fe? Ajá. Esa es la gran pregunta. Y eso es lo que quizás cada uno de nosotros nos tenemos que confrontar, ¿verdad? Frank. El año de la fe, que como estábamos hablando anteriormente, no es una celebración, es un crecer, un interiorizar esta forma de... Porque la fe no es más que obediencia. Ajá. Si vienes a ver la fe, es fidelidad, es obediencia. No es saber que Dios existe, sino ponerte bajo la autoridad de quien tú crees que existe. Ajá. Pero, en fin, cuando voy a misa y recito la profesión de fe, el credo, yo digo, bueno, yo creo, ya recé el credo, voy a misa, doy un dólar en la colecta, entonces, estoy bien. Pero después mi vida... No tiene que ver con el credo. Vivo de acuerdo al mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí, Frank? Bueno, hay una dicotomía entre fe y práctica. Es que se confunde fe con creer. Ajá. Yo creo en Dios y yo tengo fe en Dios. Una cosa es creer y una cosa es tener fe. Y hoy en día se puede ser adorador de Dios, pero no ser siervo de Dios. Y la iglesia lo que requiere es siervo de Dios, no adorador de Dios. ¿Quién es un adorador de Dios? Alguien que va un domingo, el domingo a misa, y ya no se acuerda más de Dios hasta el próximo domingo. Es un adorador como los que adoran a Buda, como los que adoran la santería, qué sé yo. Un siervo es el que está bajo la autoridad de Dios los siete días de la semana. Ajá. Entonces, la iglesia no necesita tantos adoradores. Claro, no estoy diciendo que la adoración sea mala, pero la adoración tiene que surgir de una fe profunda, de una fidelidad, de un ponerse bajo la autoridad de Dios. O sea, que yo puedo creer en Dios, pero yo no le creo a veces a Dios, porque son dos cosas, ya me parece que estás tú diciendo, yo puedo creer, hay un Dios, ok. Eso es creer. Ok. Ahora, yo le creo a Dios, ya cambia la dinámica, porque entonces lo que Dios me pide a mí, como su hijo, yo si le creo a Dios, yo tengo que obedecer lo que Él me pide. Es obediencia. Ajá. Es obediencia. Es la obediencia de... Si no hay obediencia, no. La fe es ponerte bajo la autoridad de quien tú sabes que existe. Eso es la fe. Si no te pones bajo la autoridad de quien tú sabes que existe, eso es simplemente creencia, y como tú dijiste ahorita, los demonios creen. Y tiemblan. Y tiemblan. Y tiemblan. Ajá. Esa es la gran diferencia hoy en día. Aprovechando que te tengo aquí, porque quizá ustedes no lo saben, Frank, es cubano, cubano, nacido en Cuba, por supuesto. Yo quisiera volver un momentito solamente a traer a una persona que creo que le tenemos que poner mucho más atención a su vida. Mira, Osvaldo Payas Sardinas, que hace apenas, no llega ni diez días que está en el reino de Dios, porque Osvaldo está allá con el Señor. La historia ustedes la conocen, no voy a entrar en los detalles, un trágico accidente, muere Osvaldo. Pero, Frank, yo te decía que hay una frase que me ha llamado mucho la atención. Dice que hay ciertos hombres que crecen cuando están bajo la hierba. Fíjense. Crecen cuando están bajo la hierba. Quiere decir que hay personajes, hombres y mujeres, que una vez que han pasado de esta vida, a la vida eterna, es cuando empezamos a apreciar más esa personalidad, ese modelo que nos han dejado. Y yo creo que Osvaldo es un modelo de fe. Sí lo es. ¿Por qué tú como cubano, a este hombre que recién lo hemos perdido, y por cierto, ha dejado un tremendo vacío en el proceso de buscar esa democracia para nuestro querido país Cuba, que aquí tenemos a la patrona Cachita. ¿Por qué tú calificas? Porque además, fíjense qué interesante. Yo no sabía ese detalle. Frank conoció personalmente a Osvaldo. Éramos muy jóvenes. ¿Por qué podemos describir a Osvaldo Payá Sardinas un hombre de fe? Te voy a contar algo que no. Esto es una primicia. Nunca lo he hablado por un final. Yo conocí a Osvaldo y a dos de los hermanos de él, creo que Reynaldo y Alex. No recuerdo. Porque eso fue en el siglo pasado. Estábamos en una cafetería en La Habana, de esa cafetería a la aire libre, en plena persecución comunista, ¿no? Como ahora que más o menos hay cierta tolerancia con la iglesia. En ese momento había cero tolerancia. Y yo estaba con otros amigos de la iglesia, del pleno visitario, y oigo en la mesa de al lado unos muchachos hablando de cosas de la iglesia. Y ahí me sorprendió eso en Cuba, ¿no? Entonces cuando yo me paré, me presenté y dije, mira, yo soy de la parroquia de Mariel. Y me dijeron, nosotros somos de la parroquia del Cerro, yo soy Osvaldo Payá. Entonces nos conocimos allí en esa cafetería. Después fui varias veces a la parroquia de El Salvador del Mundo. Pero claro, cuando éramos muy jóvenes, ya después yo vine para Miami y ya yo no volví a saber. Pero yo en ese momento, teniendo 17, 18 años, era gente que no tenía miedo a hablar de la fe en un lugar público. Cuando eso te podía atraer, porque en vez de ser yo, es una persona de seguridad del Estado o alguien lo puede meter en un problema. Y era una persona que profesaba su fe. Y él tiene una frase que a mí también me llama mucho de acuerdo, que es la que más me gustó, que él decía que él y el movimiento habían ganado la primera batalla. Y la primera batalla era la batalla contra el odio. Que si ya habían ganado la batalla contra el odio, porque ellos no tenían odio, ya tenían ganada todas las demás batallas. Y eso es un principio cristiano, totalmente cristiano. Yo les prometo que en la carta que mes con mes pongo en la página de WTN, esta página de este mes la voy a dedicar a la vida de Osvaldo, porque hay muchos rasgos que realmente nos van a servir para buscar un modelo de un hombre de fe. Porque yo me temo, Frank, que muchas veces podemos pensar en Osvaldo como un hombre metido en política, en problemas con el gobierno cubano por su movimiento, etc. Pero perdemos esa dimensión que es la que, ya que estamos hablando del año de la fe, de un hombre de fe. Es que su opción política viene de la fe. Él está muy metido en la doctrina social de la iglesia. Y él se dio cuenta que Cristo quiere un hombre libre. Y ahí es donde viene el proyecto de liberación y el proyecto Varela. Que Varela, la frase clave de Félix Varela, es no hay pueblo sin virtud, ni virtud con impiedad. Y eso es lapidario. No existe pueblo si ese pueblo no tiene virtud. Y no puede haber virtud si hay impiedad, si no se cree en Dios, en el pueblo. Y de ahí nace el proyecto Valera. Y aunque dice Movimiento Cristiano Liberación, es movimiento eminentemente católico. Nacido dentro de la iglesia católica. Dado los primeros pasos frente a la, en el Santuario del Cobre. Que es el centro de, de donde salen casi todos los movimientos cívicos y religiosos de Cuba. Pero yo he estado trayendo mucho la personalidad de Osvaldo. Porque yo creo que, por ejemplo, tú sabes que en este país pronto vamos a tener elecciones. Hay otros países de nuestra América que pronto habrá elecciones. Ya sea presidenciales o sea senatoriales. O sea, cualquier tipo de elección. Pero Frank, hemos pensado y hablando de esta disectomía que tú mencionaste. Pensamos como que la política o todo lo que tenga que ver con política. Como que a nosotros los católicos no nos toca que la hagan por ahí a otros. O tenemos la idea de que la política es solo corrupta y que todo el que está en política son unos bandidos. Entonces nos hacemos a un lado. Pero Osvaldo nos da un ejemplo de cómo es que un católico comprometido con su iglesia, casado, con tres hijos, etc. Dedica su vida a la política para traer un cambio, un cambio pacífico en su país. Y como tú dices, basado en valores cristianos. Como es el perdón, el amor, la reconciliación. ¿Qué nos enseña Osvaldo a nosotros hoy siglo XXI? Que somos lo que Jesús dijo, las salas de la tierra. Si nosotros nos metemos en la vida de democracia, en la vida también social de la nación. ¿Quiénes ganan? Los que verdaderamente no quieren el bien de la nación. Como decía, la injusticia triunfa cuando los buenos se callan. Y hay una gran confusión. Porque la iglesia no puede meterse en política, la iglesia como jerarquía. ¿Por qué? Porque la iglesia es la casa de todos. Por ejemplo, en nuestro país, la iglesia es la casa de los demócratas y es la casa de los republicanos. La iglesia no puede meterse en política, pero nosotros, miembros de la iglesia, tenemos la obligación de entrar en política. Y no solo porque ya la política está marcando nuestro ambiente religioso. Está marcando el aborto que va contra el mandamiento fundamental de la vida desde el génesis. Está entrando en los matrimonios homosexuales, destruyendo la familia. O sea, que ya la política se está metiendo en nuestra vida de fe, inclusive. Entonces, es un momento que nosotros los católicos tenemos que tomar un papel. Y la iglesia nos lo marca bien claro con la doctrina social. Tenemos que tomar... Es que tú no puedes pensar que la política es corrupta. La política es corrupta porque le hemos dejado el campo libre a los corruptos. Correcto. Tú tuviste aquí la semana pasada a Anitere. Anitere, un modelo de una mujer católica, casada, etc. Y sin embargo, entrando en política por la misma, digamos, motivación que Osvaldo. Porque ella dice, yo tengo que tratar de lograr un cambio entrando en las estructuras donde se pueden lograr los cambios. Marco Rubio, un muchacho católico. Ajá. El aspirante a presidencial que no salió. ¿Cómo se llama este? De Pensilvania. Soy muy malo para los dos. Rick Santorum. Rick Santorum. Rick Santorum, católico de misa, de misa diaria. Ajá. Con siete niños, tan joven. O sea, estamos viendo que los católicos se están entrando en la política y tenemos que hacerlo. Ahora, tú tocaste una palabra que creo que es muy importante. Tenemos la obligación de ejercer nuestra vida política. O sea, no es una opción si no me duele un callo, si no está lloviendo, si me gusta este político. No, no. Es una obligación que tenemos que realizar. O sea, que si no lo hacemos, yo me atrevo a decir, quizá me voy muy lejos, Frank. Tú me dices, puede ser incluso un pecado de omisión. Eso es lo que estaba pensando ahora mismo. O sea, la palabra que tenía en mente para decir, pecado de omisión. Por ejemplo, los que no votan y ganan un candidato que promueve el aborto hasta sus máximas consecuencias, esa persona que no votó es reo de los niños que se aborten. Es cómplice. Es cómplice de los niños que se aborten. Ajá. Porque dice en España un referente que dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que mata a la pata. O sea, el que se hace cómplice. Exactamente. Y nuestra pasividad puede ser una complicidad. Puede ser una complicidad. Y el catecismo de la iglesia también lo dice. Y la gente se lo olvida también que hay veces que nos olvidamos que en el derecho canónico está la excomunión late sentencia, que muchas veces ocurre por omisión. Cuando tú por apatía promueves el mar en herejía, en el respeto a la vida, en una serie de cosas. De inmediatamente te excomuncas del cuerpo de Cristo, sin que haya sentencia. Pero eso se llama late sentencia. Ajá. O sea que este es un asunto tan grave que puede ser un asunto incluso de salvación. Para acabar, para poner las cosas planas. Ya me empiezas a poner la cosa difícil. Ahorita empiezan a llegar y me ir diciendo que yo estoy diciendo. No, no, no. Frank, tú lo sabes que aquí tratamos, EWTN quiere traer el esplendor de la verdad. Hay veces que la verdad no pega pero incomoda. Hay que decir las cosas porque ustedes me conocen mejor. Hay veces que aquí oímos cosas que no oímos en un púlpito. Perdonen que lo diga así, pero tenemos que hablar las cosas. Y si estamos ahora en un proceso donde vemos al mundo secularizado, vean el periódico, Frank. Los gobiernos están llevándonos a sistemas completamente arreligiosos, promoviendo... No solo secularizado, anticristiano. Anticatólicos. Porque una cosa es un gobierno secular y otra cosa es un gobierno antivalores cristiano. Y ahora no hay secular, ahora son gobiernos antivalores cristianos. Y no solo en Estados Unidos, a la Argentina. ¿Cuántas cosas uno se queda con la boca abierta a las cosas que está viendo uno que suceden en los países? España. España ni hablar. España donde se inventó el catolicismo, entre comillas, donde se exportó el catolicismo a Nostra América. Y ustedes lo saben, mis españoles, yo sé que nos están viendo y van a decir... Ustedes saben en qué posición se encuentra en este momento ese queridísimo país. Han permitido leyes que eran impensables. Eso que una niña de 13 años, Frank, en España, ya no tengan que consultar a sus padres para ir y abortar, porque la ley la protege. Pero sin embargo, para tomar en la escuela una aspirina o algo, tienen que pedir permiso a los padres. ¿Ah, sí? Sí, pero para abortar no. Ajá. Mira qué bonita ley. O sea, que para tomar aspirina tienen que llamar a papá. A los padres. Pero si la niña quiere ir a abortar, matar a una criatura, entonces lo puede hacer. Sin consentimiento de los padres. Ajá. Y hay que hablar las cosas claras. Hay que hablar y tenemos que tomar respuestas, los católicos específicamente, que es a la fea que pertenecemos, tenemos que tomar conciencia de nuestro papel ciudadano, de nuestra obligación. Ajá. Porque nos la pasamos lamentándola. Yo oigo muchísima gente, Frank, y tú también, que dice, ¡Ay, qué mal está el mundo! ¡Ay, qué mal está la política! ¡Ay, qué mal está! Pero, señores, si nos vamos a quedar lamentándonos, el diablo estará encantado que nos quedemos lamentándonos. Hay que tomar acción. Hay que... Fíjate, fíjate, esta es una nación cristiana. Ajá. Estados Unidos... Bueno, te digo, si tú sumas la cantidad de gente que va a misa los domingos, de todas las denominaciones, o que va a ser vicios religiosos, de todas las denominaciones, hay una inmensa mayoría que mantiene el cristianismo como pueblo, ¿no? Ahora, ¿cómo te entienden? Una nación de una base tan cristiana, donde la gente asiste el domingo a los cultos religiosos, un pequeño grupo de ateos haya quitado la oración en la escuela. ¿Cómo nos han robado la Navidad? Un pequeño grupo de ateos nos ha robado la Navidad. ¿Tú sabes por qué? Porque el resto de los cristianos estamos callados la boca y no somos militantes. Tú sabes que en este país ya no puede haber símbolos religiosos afuera de los edificios públicos, porque ofende a los ateos. Que son un grupo... Minoritario. Minoritario, extremadamente minoritario en este país. Pero eso sucede porque la mayoría de los cristianos no alzamos la voz. Y tomamos acciones concretas, porque podemos alzar la voz, pero como dice también la palabra, obras son amores, sino buenas razones. Hay que hacer cosas concretas. Frank, yo creo que si logramos despertar en todos nosotros, que como Anitere, como Marco Rubio, este tipo de estas generaciones, decidamos entrar en política, quitarnos ese arquetipo que tenemos, que todo es podrido, que todos son corruptos. Señores, los cristianos tenemos que entrar a las estructuras para cambiar esas estructuras. Es parte de nuestra obligación de fe. Ajá. O sea que volviendo al año de la fe, y volviendo a Osvaldo Payá, si yo fallo en obedecer a Dios, y aquí hay un mandato, porque es a través de la doctrina social de la iglesia, que nosotros los laicos tenemos la responsabilidad de actuar en política. Estoy desobedeciendo a Dios. Estás desobedeciendo a Dios. Y es parte de la no fe. Porque es que lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, tú tienes que llevarlo a todos los niveles. No puedes quedarte en el monte Tabor, tienes que bajar a Jerusalén a dar la batalla. Y eso es lo que estamos, hay áreas que el cristianismo no está dando la... Estoy hablando del cristianismo en general, no solo los católicos. Todas las iglesias. Porque si todas las dos que tenemos para bajarnos una secta contra otra, y una iglesia contra la otra, lo tuviéramos para bajarnos contra el demonio, y el demonio hubiera sido destruido. Si nos peleamos, nos comemos entre nosotros, pero no estamos peleando la batalla en el frente que deberíamos estar peleando. Yo siempre digo a la gente, yo no soy enemigo de ningún pentecostal, a pesar que hago apologética, ni de ningún bautista. Mi único enemigo es el diablo. Claro. Punto. Por eso no te quiere, no te quiere allá abajo. Por eso no me quieren en muchos lugares. Con esto termino con Osvaldo. Solamente un detalle más de la vida de Osvaldo. Este hombre tuvo oportunidades de haber salido de Cuba, y haber ejercido un programa buscando el cambio pacífico en Cuba, desde Madrid, o desde Miami, de muchos lugares. Y sin embargo, este hombre decidió quedarse dentro de Cuba. Frank, yo admiro los que están peleando la batalla dentro de Cuba. Admiro los que también están haciendo afuera. Hay mucha gente que están haciendo muy buena labor también fuera de Cuba. Pero los que han decidido quedarse dentro, pasar persecuciones, acosos, accidentes, limitaciones, no tener opciones. Exclusión. Exclusión total de la sociedad. Esos hombres tenemos que orar, y estas mujeres, porque son hombres y mujeres, tenemos que orar mucho por estos que llamamos disidentes, o los llaman disidentes, pero para mí son los héroes de lo que se está tratando de cocinar en Cuba. Y darlo a conocer, porque yo creo que por muchos años la iglesia en Cuba y la fe en Cuba ha sido ignorada por Latinoamérica. Ha sido muy ignorada por Latinoamérica. O sea, ha distorsionado. O sea, es la obligación de hablar de la realidad de lo que está sucediendo. Pues vuelvo al punto. Yo creo que hay hombres que crecen bajo la hierba. Yo creo que, en cierta forma, Osvaldo ahora tiene una nueva labor. Aparte de interceder desde el cielo por Cuba, yo creo que tiene una nueva labor, que es que ese ejemplo de vida, a los 60 años murió, ese ejemplo que desde su más tierna juventud nos fue mostrando esa coherencia entre su fe y su vida, es lo que es admirable. Y yo se las quiero presentar, no solamente para que lo veamos como un personaje, un personaje lejano, no, como un modelo y además un reto. Un ejemplo de fe. Y un reto, Frank. Yo creo que nos tenemos cada uno que comparecer. Yo haría o yo debo de hacer lo que este hombre hizo. Es porque lo hizo en Cuba, pero cada cual tiene que hacerlo en la situación concreta de su país. Y vaya, si en América Latina tenemos situaciones concretas en que hacerlo. Ajá. Así que aquí tiene ya el primer reto para este año de la fe. El primer reto es, yo soy realmente un, solamente un creyente que creo en Dios o yo le creo a Dios. Vamos a hablar en el siguiente segmento mucho, en algunos momentos o en algunas circunstancias donde nos vamos a volver a comparar si yo solamente creo en Dios o yo le creo a Dios. Como preparación a lo que vamos a hablar, Frank y yo, les voy a dejar ya una tarea para que en este breve descanso no se me vayan al refrigerador ni a otro lugar, ni cambie siquiera el dial. ¿Usted sabe el credo? ¿De qué hablo yo con el credo? ¿Usted sabe? ¿Usted fue el domingo? ¿Fue ayer a visa? Ay, Frank, por ahí me dicen que no. Un momento. Ayer tuvimos que asistir a nuestra eucaristía, ¿no es así? ¿Qué hizo usted después de la liturgia de la palabra? Hizo la profesión de fe, ¿no es cierto? ¿Usted se sabe el credo o es de los que lo tiene que leer? No, si se lo sabe, lo repite de memoria como de corrido. Bueno, ya. Y si se le escapa una letra, no sabe cómo empatarse de nuevo con el ritmo. Me río porque esta es la tarea que les dejo. Vamos a hablar sobre el credo. Si no lo recuerda ahora, búsquelo rápidamente porque Frank y yo vamos a tocar un poco nuestra profesión de fe. Volvemos con ustedes en un par de minutos. Tranquilos ahí. Ahora volvemos. ¡Gracias! Ay, cómo me gusta la música de mariachi, ¿verdad? Esta no es mariachi. Le pusimos música tropical, música de tipo son cubano para que Frank se sienta ambientado aquí. En Alabama. Nuestra fe en vivo. Frank, tú sabes que cuando hace 17 años ya se pensaba en el nombre de este programa, tuvimos varias opciones y se llegó a nuestra fe en vivo. Y fíjate, yo lo veo ahora con los años, pienso que fue profético que tengamos este título porque a todos nos compromete. Nuestra fe en vivo. Aquí hablamos, no nuestra fe solamente yo creo, sí, no, ahora, yo vivo lo que creo. Frank, vamos a hablar un poquito sobre la profesión de fe. ¿Alguien ha dicho que, San Agustín, entre otros, que si nosotros vivimos nuestra profesión de fe, ese es el patrón de vida para un cristiano? ¿Estamos de acuerdo? Pues, definitivamente. ¿Con qué empieza el Padre Nuestro? ¿Usted lo recuerda? Creo en Dios Padre. Creo. Ya empieza el primer verbo, el verbo creer, creo, y después en Dios Padre. Quiero hacerte esta pregunta, Frank. Hay mucha gente que dice creo en Dios Padre, pero sin embargo, en su vida hay muchos elementos de superstición y son católicos que van y comulgan, o sea, son católicos honestos, honestos con su fe, pero sin embargo, hay momentos en que quizá por ignorancia caen en superstición. Por si usted piensa que esa palabra no la conoce, le voy a dar una rápida explicación de lo que dice el calendario, no, el calendario no, el diccionario. El diccionario. El calendario es el que me pasa por encima. El diccionario de la lengua española. ¿Qué superstición? Creencia extraña a la fe, creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. ¿Estás de acuerdo con esta definición? Totalmente. Te voy a poner un ejemplo que ustedes todos lo están viviendo. Hoy día nos llegan por el internet, Frank, infinidad de novenas. Novenas a San Martín de Porres, novena a la Virgen del Carmen, novena a la Virgen de la Cría del Cobre. Usted dígame cuál novena no le llega. Qué lindo, ¿verdad? Pero a mí me han llegado, Frank, y cuando leo la novela que es muy bonita, abajo dice, pero si usted no pasa en media hora a diez personas esta novena, esta novena entonces no va a tener ningún beneficio para usted. ¿qué es eso? El hijo de fulanito de tal no lo hizo, se mató en un accidente de un presidente, el hijo de un presidente de la Argentina no lo hizo, se mató en un accidente de helicóptero y cosas así. Ah, por no haber pasado la novena, yo lo he leído. Oh, esa no me la sabía. Entonces, hay una especie de maldición. Si no lo hacen. ¿Eso cómo se llama? Superstición. Aparte de tontería se llama superstición. Aparte de tontería, superstición. Entonces, lo que nos llega así como católico, porque incluso dice novena y trae oraciones el Padre Nuestro, el Ave María, letanías, todo eso, pero si después le ponemos otro elemento, eso es... Que ya no es católico. Ajá. Ya no es católico desde que tú ves ese elemento de superstición que viene una maldición de Dios y no lo hace, tú te das cuenta que eso no es el Dios en que nosotros decimos que creemos. ¿Y quién manda estas cosas, el diablo? O personas muy mal informadas o personas que no tienen un nivel religioso, adecuado o tan ligada con la Nueva Era o cosas que creen en un Dios. espérame, pero ahora sí ya te metiste en líos. Entonces, ¿la Nueva Era se infiltra también dentro de las prácticas católicas? Por supuesto, igual que en las protestantes. La Nueva Era se resumió muy fácil. La Nueva Era es quitarle el poder a Dios y dárselo a una criatura. Es una Nueva Era que es la base de la idolatría y es la base de lo que pasó en el jardín del Edén. Quitarle el poder a Dios y dárselo a la criatura. Por ejemplo, tu fortaleza viene del poder de Dios, ahora te damos una piedra de cuarzo para que la fortaleza venga de la piedra del cuarzo. Tú ves, le quitas el poder a Dios y se lo das a un objeto. O en este caso, ¿te acuerdas de las famosas pulseras balance? Ah, sí, sí. Ya tu balance no venía, emocional no venía de Dios, venía de una pulsera que te ponía. Eso es la Nueva Era a todo nivel. Lo que pasa en el protestantismo, quitan el poder de Dios y lo ponen en el poder de yo voy a reclamarle a Dios que este carro es mío. Entonces, tú le estás reclamando a Dios cuando tú vives de la misericordia de Dios. Estás quitando la autoridad de Dios para ponerla en la palabra con la cual tú estás reclamando una cosa que no es necesaria para tu salvación. La Nueva Era, todo lo que tú veas, tanto en la iglesia católica y en esta protestante, que le quiten el poder a Dios y se lo da un objeto, eso es la Nueva Era, una forma de infectarse en la Nueva Era. Yo sé, yo sé de muchos queridos hermanos y hermanas que, por ejemplo, cada mañana se levantan y lo primero que hacen van a su periódico a leer el horóscopo o lo buscan en la televisión y dicen, no, no, Pepe, esto es inocente, por Dios. ¿Quién va a pensar? Pero si yo soy acuario, yo solamente quiero ver qué le va a pasar a los acuarios. Eso es pecado. Ay, Dios. Lees el catecismo de la iglesia, el catecismo de la iglesia que no está en internet. Cuando tú vas al capítulo 1 de los mandamientos de amarás a Dios con todo tu corazón, lo dice bien claro que el horóscopo y todo ese tipo de suposición es un atentado contra la santidad de Dios. Y lo dice bien claro Deuteronomio. Cuando llegues al país que te voy a dar, no emite las costumbres de los hombres de ese país porque por culpa de sus costumbres perdieron la tierra que Dios les dio. Y entre las costumbres dice no consultarás a los astros, no consultarás los espíritus de los muertos y le dice a Israel esta gente perdieron la tierra por hacer eso, no lo hagas tú para que no te pase igual. Y dice una palabra que es durísima, dice porque esto es abominación para los ojos de Dios. Es abominación, es repugnancia, o sea que a Dios estas cosas las repugnan. Exactamente. Entonces el horóscopo no es nada inocente. En absoluto, le estás quitando el poder a Dios para ponerlo en los planetas. Ya tu vida no la rige Dios, tu vida la rige Mercurio, Saturno, Juárez, que sea. Entonces esas personas que dicen no, mi signo, mi signo es Pisces, entonces este es el año de los Pisces, me va a ir muy bien porque este es el año. Entonces todo eso es ir contra, creo en Dios, contra lo que estamos hablando de mi primera profesión de fe. Creo en Dios que es Padre y que es todopoderoso, eso va contra el poder de Dios. A mí cuando me preguntan, porque yo estoy exento de la misma pregunta que te hace todo el mundo, ¿qué signo tú eres? El signo mío es la cruz de Cristo. Me encanta eso. Yo no soy un tarro porque nací en mayo. El signo mío es la cruz donde yo recibí vida. ¿No eres Tauro? Para nada. El signo mío es la cruz de Cristo. Quítese desde este momento ya su signo. Olvídese, tírenlo a la basura y pongas, me encanta que acabo de escuchar algo cuando le pregunten qué signo tú eres, soy el signo de la cruz. Una pregunta, ¿usted sabe cuál es la bandera de la iglesia? No, no es esta que yo tengo acá. Esta es la bandera del Estado Vaticano. Pero esta no es la bandera de la iglesia, la bandera de la iglesia es la cruz. Esta es la bandera de la iglesia. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Cuando me pregunten qué signo, yo soy, mi signo es la cruz de Cristo. Frank, y las personas que también me han dicho, por ejemplo, yo sé de una persona que estamos tratando de ayudar a su hija porque estuvo en un juego inocente que compró en Toya Ross, una compañía muy grande que distribuye juguetes. Y ahí encontró, entre los juegos de mesa, encontró uno que se llama la cuija. Y empezó, empezó con sus amiguitas a la cuija. ¿Qué es la cuija? Yo por lo que he tenido la experiencia de lo que he estado leyendo y he visto, no hay algo más peligroso en el mundo espiritual para buscar de problemas que la cuija. Ajá. Porque es un modo, es un canal donde el demonio puede entrar y hablar como si fuera otra persona. Y tú lo estás invocando. ¿Cuántos problemas he visto personas que han empezado, inclusive dentro de mi familia, cuando nosotros no sabíamos qué cosa era la, que éramos muchachos de la cuija, nos pasó una cosa bien extraña y nosotros decidimos votarla. Que no fue normal lo que sucedió y desde esa época si nosotros saber que era malo, nosotros empezamos a detectar, teníamos ocho o nueve años, que algo raro había en ese juego. Y cuántos casos hemos visto en la televisión, inclusive en programas no católicos, no cristianos, de casos de posesión a través de la cuija. No quiere decir que todo lo que juega la cuija va a terminar poseído, pero es una puerta que están abriendo a un problema espiritual serio. Este punto es a donde yo quería que llegáramos. Frank, y tú ya lo acabas de decir. Todo esto, horóscopos, los brujos, los amuletos, la cuija, las cartas, el café, la lectura de la mano, todo eso es abrir una ventana a Satanás. Así ya para poner las cosas claras. Abres una ventana a que Satanás empiece a tener autoridad en tu vida. Yo te pongo un ejemplo. Yo soy, bueno, no tengo que decirlo, tú sabes que yo soy bastante despistado. Y cuántas veces yo he entrado a la casa, he puesto la llave, he abierto la puerta y he dejado la llave puesta en la puerta y me ha costado a domingo la llave puesta para afuera. Sí. No ha entrado nadie, pero cuando, si yo dejo la llave puesta afuera, hay una gran posibilidad de que alguien pase y entre. Seguro. Eso es lo que pasa con todas estas cosas. No quiere decir que todo lo que practique eso va a tener una posesión o una opresión, pero si lo practicas, tienes una gran posibilidad, es como cuando yo dejo la llave afuera de la casa, de que sí lo tenga. Y esto, Frank, para poner las cosas, porque quizá mucha gente está diciendo, ay, ¿qué están diciendo estos dos locos? Cuidado. Esta apertura, Satanás, puede incluso tener después resonancias o repercusiones físicas. Hay muchas personas que después tienen insomnios, tienen dolores de cabeza, tienen una serie de trastornos gástricos, ansiedad, depresión, y todo esto los va llevando después a quizá caer en alcoholismo o en drogas o en un exceso en la comida. O sea, que esto va siendo como una bola de nieve que va creciendo y va comprometiendo más. Pero eso es lo que busca el demonio es la destrucción del creyente. No solo la destrucción espiritual, la destrucción física porque erobia la vida. Entonces, eso es lo que conlleva todo este tipo de actividad demoníaca, una destrucción espiritual y al mismo tiempo una destrucción física. Tú mencionaste ahí la palabra demonio. Aquí te voy porque yo sé que otras personas que me dicen, usando el credo, dicen, no, Pepe, yo creo en Dios Padre, yo creo en Dios Padre y todo por eso, por eso yo no creo en el diablo. Porque si yo ya creo en Dios Padre, ya, ya no tengo que creer. Ese es un cuento que han inventado los curas. Creador de lo visible y lo invisible. Tú lo acabas. Lo estás diciendo. Lo estás diciendo. Hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Y muchas veces el mundo visible está condicionado al mundo invisible. A mí me lo que se me olvidó de una monja que yo conocí cuando era muchacho, Soreliet, de una orden canadiense, que ella me explicó muy claro el mundo espiritual. Yo la entendí perfectamente. Ella me dijo como una pecera cuando tú vas a, una consulta de un médico. Tú ves que está la pecera, están los pececitos comiendo, nadando, reproduciéndose, durmiendo y hay 20, 15 o 20 personas que están mirando a los peces. Pero los peces no saben que los están mirando porque gracias a Dios tú nunca has estado dentro de una pecera. Pero en la pecera el agua con el cristal hace una especie de espejo que el pez no puede mirar los que están del lado allá. Entonces están rodeados de gente como estamos nosotros aquí que nos están mirando pero ellos no lo ven. Y Soreliet me dijo así es el mundo espiritual. Estamos rodeados por un mundo espiritual gigantesco que nos están mirando e interactuando con nosotros y nosotros no lo vemos. Ahora, fíjense lo que dice usted el creador de todo lo visible e invisible. Ahora, en lo invisible estamos hablando de todos los seres espirituales. Aquí entran los ángeles. Usted tiene un ángel de la guarda. Ya lo saludó hoy. Tú saludaste a tu ángel de la guarda. Pero yo no llevamos bien aunque de vez en cuando tenemos nuestras pequeñas broncas. Ay, espérame Frank. El ángel de la guarda. Volviendo a nueva era. Hay mucha gente que dice no, yo ya conozco a mi ángel. Ya me dijo cómo se llama. Y le puse nombre. No, no, el ángel le dijo su nombre. Me llamo Margarito o me llamo fulano de tal. Ya soy cuate, amigo en México. Ya soy cuate de mi ángel de la guarda porque ahora sí yo le puedo pedir que me haga esto, que me traiga... Ahora sí me llevo muy bien con mi ángel de la guarda. Y mi ángel incluso ya me puede decir qué va a pasar. ¿Qué pasa con estos ángeles? Nueva era. ¿Tú no te das cuenta que en ese momento el ángel está ocupando el lugar de Dios? Pero Frank, son ángeles. Son ángeles, pero son ángeles inventados por ellos o son demonios. Ajá. Pero el ángel no es servidor tuyo, el ángel es servidor de Dios puesto para tu salvación. Y el ángel no es un perro o un gato que tú le pones nombre. Sí. ¿De cuántos nombres de ángeles sabemos? De tres. Tres. Rafael, Miguel y Gabriel. Nada más. Nada más. Que por eso son arcángeles. Del resto no sabemos que son millones y no sabemos los nombres. Si el Señor no lo ha revelado es que nosotros no tenemos necesidad de saber el nombre de Él. Sabemos que existe y que está para nuestra salvación, para ayudar a nuestra salvación, pero todo lo demás, te voy a decir, es la nueva era, es tratar de poner al ángel ocupando el lugar que debemos comer Dios. O si no ponen esos niñitos con coronitas de flores con las manos aquí. Angelitos con color de rosa. Que son cosas barrocas, son cosas de arte, pero no tienen nada que ver con relación con los ángeles de Dios. Que son criaturas espirituales poderosas, no son bebé. Y voy a ir un poco más, Frank, ya para que se le acaben de poner los pelos de punta. Es dogma de fe creer en la realidad de Satanás. Por supuesto. No creerle a él. Aquí vamos otra vez al punto. No creerle a él, que eso es lo que él quiere, es que le creamos. Y por eso dice claramente también en Corintios que se puede disfrazar de ángel de luz. O sea, Satanás se puede disfrazar de ángel de luz. Ahora, solamente para que nos quede claro y ojalá un día podamos hacer un programa sobre los espíritus. Hay ángeles buenos y Satanás fue ángel. Sigue siendo un ángel poderoso. Sigue siendo ángel de naturaleza. Pero un ángel que ahora es un ángel caído. Mira, Pablo VI lo definió mejor que nadie en una carta que todo el mundo la debe leer que se llama Padre Nuestro, líbranos del mal. En el año 68. Pablo VI dijo, le llamó al demonio misterio de la iniquidad. O sea, algo que no conocemos, horrible. Y dijo que el demonio no solo estaba contaminado, sino que era profundamente contaminante. Es un ser que no solo es malo, que él quiere que todo lo que toque se vuelva malo. Y eso le contó graves críticas a Pablo VI de los años 68 de la liberalidad aquella loca posconciliar de la iglesia. Pero es dogma de fe. Si tú lo estás negando, estás saliendo del cuerpo de fe de la doctrina católica. Aparte, que estás diciendo a Jesús mentiroso porque Jesús continuamente habla. El otro día me escribió un muchacho. No, porque cuando Cristo curó al epiléptico, perdóname, no hay ningún caso de que Cristo curó a un epiléptico en el evangelio. Lo dice bien claro, sacó un demonio de esa persona. La epilepsia es una enfermedad, pero cuando Jesús dice que sanó un sordo, dice sanó un sordo. Cuando dijo sanó a una persona que era muda y habló, sanó un mudo. Cuando dice echó un espíritu malo, es que echó un espíritu malo. Porque hoy en día esa es la gran mentira del diablo que no existe. Entonces, si usted pertenece a ese club que dice, no, yo sí creo mucho mi papá diosito, mi papá diosito. No, pero Satanás, eso fue un cuento inventado por los curas para crearnos miedo. Cuidado. Le puedo pronunciar que va a pasar mucho calor en el futuro. Ahora sí, ahora sí, ya acabaste de ponerle el cascar. Un día, un día, cuando se dé cuenta que sí es cierto, va a pasar mucho calor. ¿Qué cuidado tenemos que tener, Frank? Porque yo creo que en estos tiempos con tanta internet, tanta cosa que nos rodea, nos da información hemos perdido el sentido de discernir, Frank, qué viene del mal, qué viene del bien, qué realmente me hace que yo crea en Dios, Padre sobre todo, y qué me puede llevar por inocencia o por ignorancia a caminos que pueden ser gravísimos las consecuencias, Frank. Es que, mire, no es el internet, el internet es un arma buena y yo saco muchísima información del internet cuando antes tenía que ir a biblioteca y muchas cosas de WTN que yo hago, si no es por el internet, yo no lo pudiera hacer porque me preguntan temas que yo tengo que entrar en ese momento que antiguamente hubiera tenido que ir a una biblioteca, pero el problema con internet viene que muchas personas le han delegado la capacidad de pensar a la computadora, entonces en vez de pensar ello, deja que la computadora piense por ello y no, tú tienes que ejercer tu poder de discernir la información que estás viendo y saber si es adecuada o si no es, si no es adecuada y hay muchas cosas buenas pero también hay muchas cosas malas que las tienes que desechar inmediatamente. Bueno, aquí voy a meterme en otra profundidad que también voy a perder muchos amigos con esto, la televisión es una espada de dos filos, puede ser una bendición, por ejemplo, usted tiene WTN, está recibiendo usted una bendición, pero cuánta basura, cuánta televisión basura tenemos que nos rodea y que ha robado a la gente la capacidad de discernir, Frank, porque hoy día ya no discernimos, lo dijo el noticiero y porque lo dijo el noticiero ya no sabemos, por ejemplo, cuando se ha acusado a tantos sacerdotes, cuando se ha hecho tanto escándalo de algo que se ocurrió pero que se ha magnificado los medios de comunicación o se ha sacado de contexto y sin embargo, ¿cuántos católicos hay? Dice, todos los curas son perversos, todos los curas son pedófilos. Pero ahora podríamos decir todos los coach de universidades son pedófilos, pero no lo decimos pero estamos callados la boca. Claro. Es lo que pasa. Pero hemos perdido la capacidad de discernir. No, Pepe, yo digo sinceramente para conciencia lo digo, yo creo que Satanás estuvo bailando rumba un año cuando se inventó la televisión y el internet. Encontró el medio perfecto para hacer su labor. Precisamente porque nosotros no estamos ejerciendo el derecho de pensar, se lo estamos delegando a ellos. Y aquí vamos a tocar, ya que estamos tocando temas suaves que a nadie le están llegando, Frank, la responsabilidad que los padres tenemos con lo que nuestros hijos ven en la televisión, lo que ven en el internet, la música que escuchan y sin embargo, creo que aquí volvemos a otro pecado de omisión. Frank, ¿cuántos padres y abuelos hemos dejado? No, están en la internet, no te preocupes. Están en el internet. Yo tuve un caso hace años, un poco más de tiempo ya, de este muchacho que entró en una secta satánica a través del internet en el cuarto de su casa sin salir de su casa y los padres no lo sabían de dónde venía que él estuviera, tenía unos ataques rarísimos. Cuando nos damos cuenta se hizo satánico a través del internet y los padres no están en el cuarto tranquilos mirando internet y estaba conectado con un cuarto satánico a dos pasos de los padres. Es el peligro del internet que hoy en el día que el internet un padre puede estar conversando con alguien en el norte de Nepal y ser amigo de un chino y el hijo que está en el cuarto de al lado está haciendo lo que le da la gana y el padre no lo sabe. O sea que ahí volvemos al mismo problema de la no inercia o la inercia nuestra como padres. No solamente hablamos de la parte cívica sino estamos hablando de la parte de proteger a nuestra propia familia de lo que puede llegar de estas corrientes tan terribles que están por todas partes Frank. Y las tenemos dentro de la casa. No es lo que los padres no saben que cuando se daña un hijo no se está dañando un hijo se está dañando una cantidad de generaciones tremendas que van a salir de ese hijo. Hay gente que se ha dañado por un hijo se ha dañado siete, ocho generaciones que han salido de ahí arrastrando un problema arrastrando una discapacidad espiritual una serie de cosas tremendas. No se daña solamente una persona se está dañando familia futura familia. Yo quisiera tenerte no una hora muchísimas horas más pero vamos nos quedan unos minutos ¿sabes? Con mi trabajo no puedo. Yo sé ha sido una lucha poderlo traer este día aquí con nosotros pero gracias a Dios que lo tengo aquí. Frank, ahora ¿qué podemos hacer? ¿qué tú nos dirías como persona que estás tan metida en toda la cuestión de apologética de cómo nosotros no solamente defender nuestra fe sino vivir nuestra fe? ¿qué consejos tú nos darías para poder vivir el credo o cómo yo puedo vivir mi fe? Bueno, también es una palabra posiblemente cause también polémica no, no, no dale, dale, dale para vivir la fe tú tienes que recibir al Espíritu Santo si tú no recibes el Espíritu Santo tú no puedes entender el credo tú no puedes ponerte bajo el Señorío de Jesús tú no puedes ponerte bajo la paternidad de Dios yo creo que hay muchos católicos que ven disociados del Espíritu Santo yo no estoy diciendo que todo el mundo se vuelva carismático eso es un absurdo no todo el mundo tiene que ser carismático pero todo el mundo tiene que en un momento de su vida recibir la fusión del Espíritu Santo y tener esa avalancha del poder de Dios que viene sobre ti y te abre los ojos para orar para reconocer a Dios como Padre para profesar la fe porque sin el Espíritu Santo el credo es sencillamente un ejercicio intelectual con el Espíritu Santo el credo se convierte en un patrón de vida ahora aquí teológicamente sabemos que todos al recibir el bautismo sacramental hemos recibido el Espíritu Santo pero ahí va mi pregunta entonces tú hablas de recibir una fusión del Espíritu mi pregunta me voy a poner como dicen en las chanclas de mucha gente dirían ay Frankie pero si yo soy bautizado yo tengo el Espíritu Santo a mi chico de que me dices tú te pongo el ejemplo tú tienes la misma cantidad de músculo que tienes Silvestre Estalone físicamente tú tienes los mismos músculos que tienes Silvestre Estalone hoy en la mañana que viene el espejo ahí está porque a ti no se te notan porque no los practica porque se le nota a él está sacando mis trapos sucios a relucir porque se le nota a él porque lo practica todos tenemos el Espíritu Santo porque a uno se le nota más que a otro porque hay personas que están más abiertas al Espíritu Santo que los que no tienen la menor idea que es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida tocaste la palabra abierta al Espíritu Santo y la fusión del Espíritu Santo es un retiro o un acto que te abre los ojos a que tú recibiste un don y lo tienes que poner al servicio de la iglesia porque si no es famoso cuento que yo recibí el Espíritu Santo bueno vamos a orar para que se te note porque lo recibiste pero no se te nota porque si hay una persona de Dios que se nota inmediatamente que tú lo posees es el Espíritu Santo fíjate que es interesante porque esto que dices absolutamente estoy mil por ciento de acuerdo contigo si uno recorre la vida de todos los santos beatos en fin todos estos modelos que tenemos en la iglesia Osvaldo etcétera uno puede descubrir Frank que el gran secreto ha sido que en un momento han dicho lo que Pablo yo soy débil Señor yo no puedo y viene el Señor y dice mi gracia se muestra en tu debilidad entonces ahí es ese poder de Dios que cuando reconocemos que para vivir mi fe yo necesito ese poder de Dios que yo no puedo por mí mismo es cuando el Espíritu Santo entonces le doy oportunidad de que trabaje en mí Santa Teresa estuvo 20 años en una noche oscura de oración no sentía locurada estaba angustiada y viene San Francisco de Borja el gran santo y le dice no no tú lo que tienes que hacer es invocar al Espíritu Santo y ella esa noche se arrodilla canta la secuencia de Pentecostés y recibe la efusión del Espíritu Santo y nace la doctora de relaciones místicas con Dios más grande de la iglesia por una sola simple oración que hizo una noche de rodilla invocando al Espíritu Santo cuando tuvo 20 años de aridez espiritual sin poder encontrar el gozo de la oración Dios nos ha dado la libertad es un don precioso que Dios nos dio junto con la vida entonces Frank lo que yo entiendo que estás proponiéndonos es que en mi libertad yo le diga al Espíritu Santo que ya mora en mí renuévame transformame cámbiame fortaleceme o sea que yo libremente le de ese sí al Espíritu Santo ¿es esto? sí pero también nosotros como seres humanos necesitamos un impacto que eso no es sacramento es signos visibles de lo que no se ve necesitamos un impacto visible de lo que estoy haciendo y por eso muchas veces tenemos que ir a ese lugar donde oren por ti donde oren para que tú verdaderamente te abras al Espíritu Santo a la comunidad de los creyentes porque necesitamos esa forma visible pero yo me puedo arrodillar pero cuando es la oración de los creyentes orando para que tú te entres en esa lluvia del Espíritu Santo algo ocurre en ese momento pero eso le digo hermanos que aunque no sean carismáticos que pasen un retiro de crecimiento espiritual en el Espíritu ya sea de Maús ya sea de Siervos de Cristo Vivo del Ministerio de ustedes hay un retiro donde te haga reflexionar el impacto que tiene el Espíritu Santo en tu vida y partas de ahí a mí me pasó hace años Frank rápidamente llevando un grupo a Tierra Santa que cuando llegamos al Aposento Alto oramos allá mismo para vernos a esta acción del Espíritu un grupo de personas y realmente sucedió una cosa maravillosa que incluso había un grupo de japoneses ahí que no tenía nada que ver y también fueron tocados por el Espíritu Santo Frank tú vas a llevar pronto un grupo a Tierra Santa ¿cuándo? todos los años voy para el viaje número 24 24 este año es el número 24 nos vamos a la segunda quincena de octubre llevamos al padre Teo Kranz también con nosotros y es un estudio bíblico en Jerusalén y en Jordania vamos a ir a Montenebo y de regreso vamos a estar en Fátima si alguna persona está interesada en el viaje en el website que aparece en pantalla Apologética así lo es en la sección de peregrinaciones está o sea que este no es un viaje turístico es una peregrinación es un retiro esta es una oportunidad para gente de cualquier parte del mundo que quiera voy a leerla para todos nuestros hermanos y tenemos la adoración de Santísimo en el Semanín tenemos la adoración de Santísimo en el Maús es www.apologeticasiloé todo juntito apologeticasiloé.com ahí hace contacto contigo en la parte de peregrinaciones está toda la información de la peregrinación ajá y a mí me pasó eso mismo casi una hora y media cantando en lengua sin parar ajá y fue con los alemanes y ahí yo vi un pentecostés personas de varios idiomas hablando un solo orando en un solo lenguaje ajá y fue algo bien hermoso allí en el Aposento Alto no allí en el Aposento Alto pasan cosas muy muy curiosas siempre les voy a revelar un secreto que creo que mucha gente lo sabe Juan Pablo II nuestro querido Juan Pablo II era carismático en qué sentido él tuvo una experiencia también en algún momento en su juventud de esta apertura al Espíritu Santo madre angélica es carismática exacto está la confusión que carismático es alguien que anda con una pandereta dando gritos y eso no es carismático no son carismaniáticos carismático es abrirte a la efusión del Espíritu Santo en tu vida y ejercer los dones y carismas ahora bien hay una espiritualidad dentro que es del pandereta y de los cantos y a mí me encanta y es bonito pero a mí también me encanta la oración de contemplación hacemos retiros de silencio de tres días en el monasterio benedictino de Tampa o sea que como dijo Santo Padre acaba de decir ahora en el viaje a Benin dijo algo ayer que la iglesia no tiene por qué imitar a los movimientos pentecostales que tenemos que nosotros hacer nuestra propia en nuestra propia identidad trabajar de nuestras propias raíces toda la obra del Espíritu oye chico y si te vas de viaje y tienes estos retiros y cómo te ganas todo el pan nuestro de cada día porque ahora es un misterio de qué vive Fran Moreira porque hay gente que piensa que el teólogo está metido allá en un convento contestando y medio no yo trabajo en el puerto yo trabajo en exportación en una compañía naviera que se llama King Ocean King Ocean el rey del océano y tiene tres coronitas como las tres coronitas de los tres reyes magos no es Aruba, Curazao y Boner porque es una compañía de Curazao de la familia Gómez ese es tu trabajo ese es mi trabajo el trabajo en el departamento de venta o sea que tú haces como Pablo Pablo construía tiendas para ganarse el pan tú tienes tu trabajo yo trabajo de ocho y media seis y medio siete de la noche todos los días y doy testimonio de esto porque hay veces que me toca para poder localizar a Fran tengo que hacer varias de más porque o está en el puerto o está con un cliente o sea que y lo mismo vendo carga en un container que doy consejos espirituales que alguien me llama para que ore por algún problema así que ya han conocido un poco más a este querido personaje que todos ustedes en alguna otra forma se han beneficiado de este servicio que desinteresadamente hace 14 años eso es otro pero me escribió un señor y me dice ¿cómo tú no vas a defender la iglesia con lo que te paga Madre Angélica? ¿Revero cuánto le paga Madre Angélica? lo que me paga Madre Angélica imagínate tú bueno yo sé lo que te paga Madre Angélica y todo el WT en esta labor que ella me dio y que de verdad que se le agradezco en el alma de servir al Señor de esta forma no y yo quiero de verdad de nombre de WT Frank darte las gracias hermano porque ahora hablando en serio haces una labor importantísima para WT para seguir llevando el esplendor de la verdad así que voy a empezar a pedir al Espíritu Santo que me permita en un futuro volverte a tener Frank porque es obra del Espíritu Santo don Frank Morera siga teniendo todo este caudal de riqueza que se les ofrece apóyenos vaya a la misma página donde está WTN.com ahí está la dirección de las preguntas ahí está cómo hacer donaciones y bueno pues Frank se nos ha ido el tiempo si Dios si Dios nos concede una semana más de vida y ojalá nos conceda unos años más para volver a tener a Frank Morera y a lo mejor en un futuro tenemos una nueva serie hecha por Frank Morera así que si Dios nos concede todo esto pues por lo pronto yo los espero aquí la próxima semana a esta misma hora por esta nuestra queridísima EWTN el esplendor de la verdad hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias!